Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Hay tres eventos en la vida de una persona, de cualquier ser humano, que provocan muchísimo estrés, muchísima angustia, una crisis y un sufrimiento muy intenso. Y generalmente la gente no sabe pedir ayuda, no sabe buscar la sanación o no pide ayuda en ese tipo de procesos o en esos eventos, que son muy pero muy traumáticos. Son tres. El miedo a la muerte o la muerte de una persona querida provoca que la persona entre en colapso, en crisis, en todo un proceso de duelo donde uno está frente al propio temor de morir. Y esto, la gente suele no pedir ayuda, simplemente suele aguantarlo, suele sobrellevarlo, suele hacer el duelo lo mejor posible de un familiar muerto, pero no utiliza ese evento para intentar reducir el poder del miedo que tenemos dentro de nosotros mismos frente al pensamiento de que un día vamos a morir nosotros también. Es muy desgastante el proceso energéticamente, es muy desgastante emocionalmente reponernos de la pérdida de una persona amada. Otro de los eventos en el cual las personas no suelen pedir ayuda es la mudanza, mudarse. Tú levantas una casa, un hogar que has durante años construido para irte quizá a otra ciudad, a otro estado, a otra casa. Todo eso es un proceso, un evento traumático donde se mueven muchas energías, donde la persona queda exhausta físicamente y energéticamente después de completar la mudanza o durante la misma mudanza. Pero es un nuevo comienzo también. Una mudanza representa el trauma de dejar el pasado, pero también es la puerta hacia un nuevo camino. De la muerte se puede decir lo mismo. La puerta, la muerte, perdón, no es el final, es una puerta hacia otro nivel de existencia, hacia otra dimensión, hacia otro plano. Fíjense que los dos eventos traumáticos que estoy nombrando tienen ese factor en común. La pérdida, el término de algo y un nuevo comienzo. Hasta llegar a ese nuevo comienzo están nuestros miedos, nuestros temores, el estrés que absorbemos. En un principio la falta de aceptación, la falta de paz. Nos cuesta soltar, nos cuesta evolucionar y solemos no pedir ayuda en ese tipo de procesos. El otro evento extremadamente traumático, doloroso y que va a desgastar tu energía es la desilusión en el amor. También, fíjense, la pérdida del amor, la pérdida de algo te abre el camino hacia una nueva vida, hacia un nuevo amor, hacia una nueva existencia. O sea, por un lado se pierde y por otro lado se abren las puertas. No inmediatamente porque hay que hacer un proceso de sanación, de duelo, hay que cerrar el círculo. Pero el término de algo te abre puertas hacia otra cosa distinta, en otro nivel vibratorio. Y siempre se trata de lo mismo, la pérdida del equilibrio en el momento presente que primero no lo aceptamos, primero nos resistimos, después empezamos a fluir, empezamos a hacer el aprendizaje que tenemos que hacer y al completarse el circuito estamos transformados en personas con otra vibración, más amorosas, más humildes. Y se abren las puertas hacia el cambio, hacia lo nuevo. Si tuviste una desilusión en el amor, las puertas se abren hacia un nuevo amor. Si hay miedo a la muerte, se abren las puertas a una vida vivida con más plenitud y no una vida monitoreada por tu propio miedo. Un día tú vas a morir y yo voy a morir, quizá como acaba de morir alguien en tu familia o alguien muy cercano. Y a esa persona le ha costado soltar este plano, esta existencia, pero abre la puerta hacia un nuevo plano, una nueva dimensión, hacia Dios, hacia lo divino, hacia el universo. La mudanza es dejar el pasado para abrir la puerta de una nueva casa, un nuevo hogar. Siempre tenemos miedo de soltarnos, cuesta soltar. Nos representa un gran trauma. Ahora, en estos tres procesos, nuestra energía va de arriba a abajo, de arriba a abajo, de pronto nos sentimos con energía, con fuerza, de pronto perdemos toda la energía, nos sentimos tristes, no aceptamos la realidad. Y todos estos impactos energéticos y emocionales los recibe el cuerpo físico. Por eso, el cuerpo físico está agotado durante una mudanza, al finalizar la mudanza, luego de un velorio y luego de una ruptura amorosa, ni que hablar. La persona o durante se siente agotada, sin fuerza, sin energía. Pero yo me doy cuenta que las personas suelen no pedir ayuda a los grupos, a los sanadores en esta circunstancia y sí piden casi exclusivamente ayuda en retorno de pareja. ¿Por qué ocurre esto? Porque falta una mirada más profunda de las cosas. Falta una mirada más profunda de las cosas. Para abrir una puerta hacia un nuevo amor, hacia una nueva casa, hacia un nuevo hogar, hacia una vida con menos miedo, más plenitud, hacia la aceptación de la muerte de alguien y aprender a estar en paz. Hace falta trabajar la sanación, hace falta soltar el pasado, hace falta transmutar, cambiar nuestras vibraciones, hacer aprendizaje. Pero fíjense que nosotros solemos las personas buscar la ayuda a los grupos solo en temas de retorno de pareja. Y en todo esto otro, no. entonces las cosas son lo que tienen que ser, pero quizá falta una mirada más profunda. Porque si tú no sanas una relación de amor que te provocó dolor y desilusión, esto lo vas a arrastrar en tu vida, lo vas a llevar más adelante. No vas a abrir la puerta que tenés que abrir, vas a abrir otra puerta donde vas a volver a experimentar patrones de conducta, energías del pasado, etcétera, etcétera. Lo explico en mi canal, no quiero ponerme a explicarlo ahora acá. Tú te mudas y empiezas una nueva vida, ¿empezaste esa nueva vida con la energía correcta? Con los aprendizajes correctos. Esta vez sí, de verdad, esta vida en este nuevo pueblo, en esta nueva ciudad, en esta nueva casa, vas a encontrar lo que realmente estás buscando y que quizá no encontraste en el otro ciclo, en la otra casa. Todo está unido. Los únicos problemas que tenemos las personas no son solo problemas de pareja o de amor. Entonces los brujos, los que hacemos este trabajo, estamos para mucho más que solamente para quiero saber si mi ex me va a llamar o no, Rodrigo. No estás comprendiendo en profundidad tu vida si solo vos querés eso. No es que está mal, pero la cosa hay que mirarla con otra profundidad. Queremos cambiar toda nuestra vida, queremos cumplir nuestros deseos. La base es que empecemos a trabajar la magia desde nosotros mismos, la sanación, el perdón, elevar la vibración, etcétera, etcétera. Lo explico todos los días en mi canal, vuelvo a decirlo. Espero que tenga utilidad este video. Gracias. Gracias. Gracias.